...le hubiese preguntado a alguien, oye, que también en Mojácar el Partido Socialista ha pasado lo mismo. Y ponerle el micrófono así, entonces... No sé de qué es el total. Claro, no, pero ahora, ponerle el micrófono y... Nos vemos, nos vemos, porque claro, cuando no tiene nada que decir, se dan la vuelta. Es importante, bueno, no quiero repetir todo lo que han dicho mis compañeros, que lo han dicho bastante bien. Hablan muy bien ellos, está bien que los inviten. Hablan bien, hablan bien. Invítalos más. Pero usted también. No, entonces, lo que sí quiero decirle a la gente es que, ¿qué diferencia hay? Y hay que ponerse a pensar en eso. ¿Qué diferencia hay en comprar un voto con un billete de 100 o 4 billetes de 50, si son 200 euros? De comprarlo con el BOE, el Boletín Oficial del Estado. O comprarlos con el presupuesto de todos nosotros, con el Ministerio tal, regalando dinero para comprar votos. Obviamente uno es más burdo que el otro, pero en realidad comprar votos es comprar votos. Lo que bien decía mi compañero antes, en realidad sucede hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando los partidos políticos se sienten, vamos a decir, protegidos, se sienten impunes, se sienten que van a perder muchas cosas y muchos privilegios, ya no queda otra sino meter patadas, meter el dedo en el ojo, porque voy perdiendo 5 a 0. Y entonces se acaba el miedo, se acaba el a ver qué pasa, porque es o todo o nada. Hay miles y miles de cargos creados, de amiguitos y tal, que van a ir a la calle. Entonces esa gente se tiene que jugar el todo por el todo, lamentablemente lo hacen con el voto nuestro. Yo quiero, dentro de todo esto que moralmente es realmente apestoso, decir que es muy difícil que eso alterne, porque he estado escuchando en la tele cosas como que a saber si en las elecciones de Zapatero y de Rajoy y de tal sucedió. A ver, esto se puede hacer en pueblos pequeños donde hay poca diferencia entre un partido y otro, como Mojácar, como Melilla, pero en Sevilla es muy difícil por varias razones. Una es que sería más o menos como el presupuesto del Ministerio de la Defensa o algo así, comprar a tanta gente. Segundo, que alguien hablaría. Es muy difícil. Sí, que no le doy idea, ¿no? No, no, y alguien hablaría. Es muy difícil mantener a 50.000 o 100.000 personas, que es lo que podría cambiar una votación en una ciudad grande, que todo el mundo se quede callado y que no se sepa. Entonces, obviamente, los escogen de manera muy estratégica. Aquí nos queda muy poquito por ganar. Con comprar 3.000 votos podemos cambiar la balanza y ahí podemos tener más influencia en esa zona. Sin duda alguna, sigue siendo moralmente asqueroso y ojalá en Mojácar la gente que vive allí tome nota y diga, así es la cosa, me quería cambiar, ahora vas a ver lo que es bueno. Y que toda esa gente se borre del mapa político. Yo lo dije hace, el programa pasado, la semana pasada dije, esta es la campaña más cutre que he visto yo en mi vida, que he visto varias, soy muy joven pero he visto varias, y lo que falta. Porque de aquí a diciembre, si son en diciembre, no te quiero ni contar, Eurico, lo que vamos a ver. Ahí voy.